Es que yo sin ti no puedo vivir Es que yo la quería tanto, es que yo la amaba tanto Yo, es que mejor con ti voy a morir sin ti Yo me quiero morir, si tú no estás aquí Si tú no te veo a ti, es que yo no sé ¿Qué voy a hacer sin ti? Es que yo te amaba a ti Yo sé que ya te adoré, verás, no me voy a mi vida Pero no estás aquí, yo me voy, yo me quiero Yo me quiero morir sin ti Yo sé que lo voy a hacer, no siento que no voy a poder vivir Es que yo la quería tanto, es que yo sin ti Yo me quiero morir, no sé si, pero yo siquiera puedo vivir Es que yo no siento, no creo que pueda vivir Pero yo me prefiero morir Yo te amo con todo mi corazón, te amo a ti Yo me siento enamorado de ti, no sé qué voy a hacer sin ti Yo me voy a morir, yo no sé, te amo con todo mi corazón Sobre mi fuerza, no sé qué voy a hacer sin ti No sé que me quiero ver, no sé qué voy a hacer sin ti Y no sé qué voy a hacer sin ti